Hola aficiados de las chivas. Sucedió esta mañana. Estalló una bomba en Valle Verde. Noticias de Cebolleta. Asegúrate de estar suscrito al canal para seguir recibiendo todas estas actualizaciones de las chivas. Vamos a lo que realmente importa. Saludos compañeros de Chiva. Hoy nos adentramos en el misterio que rodea a José Juan Macías, figura emblemática de Chivas. Un hermoso caos se produjo cuando Paunovic dejó al público en duda sobre la presencia de Macías en el campo. Esto y mucho más en el epicentro más ferviente del rebaño sagrado. En el reciente amistoso entre Chivas y Tapatío, la ausencia de José Juan Macías en la cancha fue una monumental sorpresa. Antes de entrar en detalles explosivos, si aún no te has sintonizado, haz clic en nuestro canal para mantenerte actualizado con todo lo que sucede en el Club Chivas. Las expectativas eran altas por la participación del chico, considerando su proceso de recuperación y la urgencia de ponerse al día para apuntar la temporada inaugural 2023. JJ Macías, de baja desde 2022 por una lesión en la rodilla derecha, hizo que Belko Paunovic optara por no presionar al jugador, destacando la importancia de conducir la recuperación con tranquilidad. Ahora, la pregunta candente, ¿hay una razón táctica detrás de esta decisión? ¿Queremos tu opinión, hermano? ¿Paunovic está haciendo el movimiento correcto al retener al chico en este juego de preparación? El futuro de JJ Macías en esta liga está en juego, deja tu opinión en los comentarios. Y por supuesto, no olvides suscribirte para no perderte nada del rebaño sagrado. Hasta la próxima, Chivas. ¿Y fanáticos, creen que JJ Macías se extraña en nuestro equipo? ¿Sí o no? Deja tu opinión abajo en los comentarios y hablemos de este tema, porque es muy importante para Chivas. No olvides suscribirte al canal para seguir recibiendo las últimas novedades de Chivas, dale like al video para fortalecer el canal.